El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca presentó ante los medios de comunicación a los ganadores del 12º Encuentro Nacional Deportivo 2014. Dichas competencias deportivas se realizaron del 3 al 17 de octubre del presente año en Guadalajara. Se compitió en las modalidades de atletismo, salto de longitud y básquetbol. El doctor Víctor Raúl Martínez presentó a todos los ganadores, los cuales provienen de las planteles de Pinotepa Nacional, La Venta, Talla de Castro y San Antonino el Alto. Asimismo, se reconoció a los estudiantes que participaron en el Festival Nacional de Arte y Cultura 2014. Para MVM Deportes, Jair Toledo.